Inicio ahora con nuestro primer segmento y nos vamos a la bakery, Pasitas Bakery. Qué rico, a comer pancito dulce, cafecito. Deliciosos, son recetas netamente salvadoreñas, centroamericanas y mexicanas también porque hacen pan. Es una panadería deliciosísimo lo que hacen. También hacen pan francés. Y estuve hablando ahí con la gerente general y presidenta de la... Porque es una especie, esta es una especie de cooperativa familiar. Y Jamie Rodríguez, que todos le dicen Pasita a ella porque ella es la que está enfrente, pero la verdadera Pasita no es ella, sino su cuñada que se llama María Paz Rodríguez. Ah, ok. Bueno señores, ¿qué les parece si vamos a ver este segmento? Aquí lo tiene. Mmm, sabroso. Sabroso. Mmm, sabroso. Qué sabroso, sabrosísimo. Es el pan, cada una de las piezas del pan de Pasitas Salvadorian Bakery. La panadería con sabor salvadoreño, Pasita. Y aquí, fíjense ustedes que tengo conmigo a la señora que es gerenta y que todo lo organiza acá, pero el misterio es de que ella no es Pasita y todo el mundo le dicen Pasita. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es su nombre en realidad? Mi nombre es Jamie Rodríguez, mucho gusto. Encantado, Jamie Rodríguez. Ok, ¿y por qué lo de Pasita? Nuestra fundadora principal es María Rodríguez y su medio nombre es Pasita y ella decidió ponerle Pasita a su panadería, aparte que es Pasita de Pasas también. So, tenía algo de ver con Pan, so, fue muy buena idea y dejamos así ya que ella es nuestra fundadora de la panadería. Vimos ahí cierto parecido físico en todos los panificadores que estaban allá arriba. ¿Por qué es ese parecido físico? Todos somos familiares. Trabaja su esposo. Mi esposo, mi cuñada, mis cuñados. Toda la familia Rodríguez. ¿Y desde hace cuánto tiempo fue que se organizó Pasitas Bakery? Ya tenemos este mes de diciembre, cumplimos 16 años con la comunidad Excelsior, aquí laburando nuestro pancito salvadoreño. ¿Usted ya había practicado esta profesión, este oficio allá en El Salvador, o lo vino a aprender acá con sus cuñadas y cuñados? Lo aprendí con mis cuñadas, mi cuñada más que todo. Ella es la que tiene un poco más de señoría en hacer pan. Ella tiene la edad de 12 años haciendo, de ser panificadora. Y le agradecemos porque nos enseñó y mucho a todos nosotros. Y aquí estamos, haciendo lo que nos ha enseñado y gracias a Dios aprendimos bien. Sí, yo creo que sí aprendieron muy bien porque el sabor es especial, desde el pan francés hasta la repostería. ¿Qué hacen? Porque hacen repostería también. Esas son productos de recetas familiares, secretos. Claro que sí. Secretos que no se dicen. No, 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 nomás se compran. Se compran los pancitos y usted lo disfruta en su casa. Ya la receta la tenemos en llave. En llave, muy bien. ¿El código diario del teléfono? 415-452-8442. ¿Otra vez? 415-452-8442. ¿Tiene algún correo electrónico en donde la puedan contactar? Sí, pasitasalvadorianbakery.gmail.com Bueno, pues ahora va a decir conmigo, ante esta sabrosura que tiene aquí, ¡Mmm, sabrosa! A ver, digamos. ¡Mmm, sabroso!